Ante versiones periodísticas que insistentemente han hecho referencia de un supuesto secuestro que se habría producido a mi persona y que ante su inmediata desmedida se atribuye ahora a uno de mis hijos, deseo manifestar públicamente que tanto yo como el resto de mi familia no hemos sido víctimas de ningún episodio de esta naturaleza. Por lo que le agradezco que se comunique esta información. Firmado Francisco Macri. No tenemos para dar respuesta a ninguna otra pregunta.